Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver de la gama Frozen de Legbab, que Legbab se ha portado genial con nosotros, porque hace bien poco probábamos tres líquidos de la gama Frozen, que eran el Strawberry, el Citron y el Vanilla. Y decía que me quedaba un poco con las ganas de probar los otros dos que cerraban la gama, que eran el Turron y el Frozen Mint. Y rápidamente nos las han mandado para que os lo pueda enseñar. Vamos entonces a ver cómo va la cosa. Como siempre os digo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Primero, pues yo busco y miro qué es lo que dice el fabricante que debe saber este líquido. Después lo pruebo yo y os digo qué me sabe a mí. Y entre vuestros gustos, lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debe saber el líquido, podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis. Vamos entonces a ver qué nos dice el fabricante y mis impresiones. ¡Vamos! Vamos a empezar entonces con el Frozen Turron. Vamos a ver qué nos dice el fabricante primero. El fabricante que nos dice que el turron es por excelencia uno de los dulces estrellas de las fiestas navideñas, junto con los polvorones y el roscón de reyes. Aunque no os engañéis, es un postre atemporal. Se puede tomar tanto en navidad como en pleno agosto. Aquí te presentamos la versión de helado al estilo malagueño con toque de miel. Bueno, pues parece que es un turrón con miel al estilo malagueño y con frescor. Vamos a probarlo y os digo a ver qué me parece a mí. ¡Vamos allá! A ver, turrón, turrón, 100% turrón, yo no lo definiría así. Está bien, ¿eh? Está bien. Yo lo definiría más bien como una crema de almendra con frío y dulzor de miel. Es decir... Sí, es una crema... vamos, la bola del helado cremoso, digamos, de almendra. Más que turrón, turrón, más bien almendra. Y se le nota pues ese toque de miel que lo endulza bastante y el frescor que está subidito, como en todos los líquidos de la gama Frozen que hemos probado. Básicamente es eso. Como una bola de helado de almendra con miel y fresquito. Está bien. Antes de ir al Frozen Mint, a probar el Frozen Mint, os voy a comentar que en el vídeo anterior, en el del strawberry, cuando probé el Frozen Strawberry, os decía que me sabía un montón a cacao, que tenía un toque de cacao excesivo. Vale, pues me han enviado, han reformulado el líquido y me han enviado para que lo probara el nuevo. El nuevo le han bajado el nivel de cacao y sube el nivel de fresa. Con lo cual, es un líquido un poco más normal, digamos. Porque claro, si esperabas, llamándose Frozen Strawberry, un helado de fresa y te encontrabas que sabía más a cacao que a otra cosa, era un poco raro. Ahora han bajado el cacao, sigue notándose, pero la fresa ha subido y entonces ya puedes decir que es un helado de fresa con cacao con encima o algo así. Vamos entonces al Frozen Mint, que espera que no os he dicho que es lo que dice el fabricante del Frozen Mint. A ver que lo busco, lo tenía por aquí abierto en algún sitio, aquí estaba. Conviértete en el auténtico rey helado o en la emperatriz de las nieves con este intenso sabor de una menta natural sin moléculas aditivas. Te vas a congelar por dentro. Bueno, vamos allá. Ya sabéis que a mí la menta me gusta bastante, ya lo sabéis. Si no lo sabéis, pues eso, me gusta bastante. Aquí hablan de... Vale. Bueno, yo helado no diría que es helado, ¿eh? Es una menta dulce. Puntito cremosa. Perdón. Menta un poquitín cremosa, me recuerda un poco a un chicle de menta. Dale con la tos. Me recuerda eso, un chicle de menta, digamos, con un puntito cremoso y fresco. Fresco como los otros, fresco alto, pero encima este, al ser menta, es como que te sube un poco más el frescor. Está muy bien. A mí me gustan mucho los de menta por eso, porque te da el toque de frescor ya solo por la menta. Y está rico, ¿eh? Está rico, pero me recuerda más eso, un chicle de menta fresco, más que a un helado de menta, digamos. Este me ha gustado mucho. De toda la gama, yo creo que este lo pondría en el número uno. Sí, sí. De la gama, este lo pondría en el número uno, el Frozen Mint. Está muy buena esa menta tipo chicle. Yo la busco tipo chicle, con fuerza, con potencia, sabor, mucho sabor y con frescor. Y de la gama, luego había otro que era el citron, que también me ha gustado mucho. Y luego nosotros ya van por debajo, digamos, pero el Frozen Mint y el Frozen Citron después, son los que más me ha gustado de esta gama. De nuevo, gracias a Elekva por tenerlos en cuenta, que se está portando genial con nosotros. Entrar en su web, mirar cosas, porque la verdad, se están portando muy bien. Darle me gusta al vídeo, estar siempre suscritos, campanita activa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.